Buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone y bueno chicos como estéis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del AK-47 de Cold War que hacía pues también bastante tiempo que no jugaba con ella y pues he estado jugando con ella pues en solitario, llevaba pues bueno la clase de fantasma y pues bueno llevaba la pistola pero he hecho una partidaza chicos, he hecho más de 15 bajas en solitario con solo con el AK, o sea es increíble como mata este arma, tiene un time to kill bajísimo y pues tiene bastante cadencia para el daño que tiene, entonces es un arma que mata súper rápido si no falláis ni una bala el enemigo nunca os va a matar, o sea parece que no llevan placas de lo rápido que mueren y pues como siempre voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma y luego os dejaré con esa partida para que veáis como destroza en Warzone el AK-47 así que vamos a comenzar en Bokacha y bueno aquí como ya sabéis vamos aquí para el silenciador group para potenciar lo que es el alcance de daño efectivo y la velocidad de las balas para que el AK pues tarde menos en matar en distancias lejanas y la velocidad de las balas para que tarde menos en llegar al enemigo y pues cuando estén muy lejos o vayan volando que pues podamos apuntar directamente a ellos en vez de pues un poco hacia adelante y con el control de retroceso vertical pues lo vamos a controlar ya que es el retroceso que tiene 100% el AK-47 es muy fácil de controlar y el silenciador de sonido en cuanto al acople vamos a equipar las puñaduras penas para seguir controlando todo lo posible el retroceso de manera que es un auténtico láser o sea no se mueve nada es muy fácil de controlar entonces como he dicho si combinamos esa facilidad para dar las balas y todo el daño que tiene el arma pues como vais a ver es increíble lo rápido que mueren los enemigos en cuanto al cargador tenéis dos opciones vale yo he estado probando con el rápido de 60 pero con el de 45 podréis jugar perfectamente y tendréis un tiempo de apuntado más rápido pero el de 60 rápido voy el baquelita que sería como el de tambor ambos también estarían bastante bien pero si queréis el mayor recarga el rápido y si queréis el mayor tiempo de apuntado el de 45 vale seguimos con la mira como veréis luego pues yo siempre voy con la mira por 3 ya que pues para mí es la mejor mira que hay ya que tiene pues ese zoom perfecto para cualquier distancia y también pues hay situaciones que mato en medias, en cercanas, en largas vale vale para cualquier distancia y además pues con este arma que mata súper rápido pues no hay problema en utilizar esta mira así que vamos a equipársela y terminamos con el último cañón para seguir potenciando lo más importante el alcance y el control de retroceso que es lo que hay que potenciar para que las armas de distancias lejanas pues maten y que se muevan lo menos posible así que aquí tenéis en mi opinión la mejor clase del AK-47 vale y aquí tenéis pues con el combo que iba con la diamatic que bueno también estaré pensando en subir la clase y alguna partida con ella dejarme en comentarios si queréis pues digamos una partida y una clase en concreto con este arma y las ventajas como ya sabéis explorador para marcar a los enemigos fantasma vale para no aparecer en el minimapa ya que vamos con la pistola de secundaria sangre fría para que no se nos revele con la de explorador de combate y como estaba jugando en solitario pues como ya sabéis las granadas para sacar a los enemigos de las casas y el sensor de latidos para ver si hay gente pues dentro de las casas antes de entrar así que nada gente pues os voy a dejar con esa pedace de partida vais a ver cómo explota este arma lo fácil que es y recomiendo pues que probéis el arma y con esta clase que ya veréis cómo os va a gustar así que nada podéis dejar un like como siempre en comentarios cualquier cosa y una suscripción que os agradece un montón así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós está acercando trasladando zona segura adiós 2 adiós o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Helicópteros de... ¡Yo me siento bien! ¡Te pillé, pedazo de mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!